El segundo día de la Gamescom fue igual de fuerte con muchas noticias para los usuarios de Xbox. Durante la mañana del martes nos despertamos con nuevos avances de los próximos lanzamientos de Bandai Namco. La Gamescom fue un escenario perfecto para los fans de One Piece, Dragon Ball y One Punch Man, con nuevos avances y detalles de las próximas adaptaciones de sus videojuegos. Aunque no conocemos todavía una fecha de lanzamiento, seguramente los veremos en 2020. Comenzamos con One Piece Pirate Warriors 4, quien tras su nuevo tráiler confirma que pondremos un pie en Whole Cake Island para salvar a Sanji de un matrimonio político. Este avance también presenta al recién agregado modo titán, donde los enemigos se vuelven más grandes. Luego se introdujo el juego de peleas One Punch Man, a Hero Nobody Knows, donde se confirmaron a más personajes que tendremos disponibles en el juego. Mientras ya se venía anticipando por las revistas japonesas desde el sábado, Bandai Namco no esperó demasiado para mostrarnos a la saga Cell en Dragon Ball Z Kakarot, uno de los mejores arcos que los fans hayamos visto hasta la fecha. Hasta incluso la revista japonesa Bichome, el fin de semana, había dicho que tendremos ese episodio donde Goku trata de aprender a conducir. Y cambiando por completo de tema, Cold Bane también estuvo presente en la Gamescom, ya que se confirmó que el 3 de septiembre se lanzará su demo. La demostración dará a los jugadores acceso a la creación de personajes, la exploración, al menos el inicio del juego, y un calabozo desafiante que pondrá a prueba nuestras habilidades, básicamente los contenidos de la beta pasada. EA y DICE presentaron el nuevo roadmap para Star Wars Battlefront 2, confirmando que recibirá nuevos contenidos gratuitos en lo que queda del año. En septiembre veremos un nuevo mapa, Felucia, un comando clon como refuerzo, además de eso, nuevos modos en solitario, y hasta un modo cooperativo donde podremos invitar hasta 3 amigos. Por último se adelantaron incluso más eventos, más refuerzos para lo que queda del año, y contenidos en relación a la película El Ascenso de Skywalker. Más detalles podremos conocerlos en los foros de Battlefront. Finalmente, uno de estrategia, y aunque sea es por tu caso. Anunciaron Warhammer 40,000 Mechanicus para consolas en la Gamescom. La versión para consolas llegará con la última actualización del juego, que incluirá nuevas dificultades a nuestra disposición. También se presentaron nuevos avances de control, además de eso que Square Enix liberó finalmente el gameplay a buena calidad de Marvel's Avengers, que se presentó originalmente en la E3, y todo el mundo lo vio que se filtró. Ubisoft anunció que el DLC Crash and Sunburn saldrá el 10 de septiembre para Trials Rising. La segunda expansión del juego nos llevará por alrededor de 37 pistas en América del Sur, África, Australia y la Antártida. A Turn of Lay 2 llegará el 11 de octubre a Exocs 1. Versus Evil y Mad About Pandas anunciaron un Hitchhiker, una especie de juego en donde tendremos que recuperar nuestra memoria haciendo aventones, sí, uno de esos juegos para estar viajando y disfrutando. Además de eso, Ubisoft confirmó nuevas canciones para Just Dance 2020, incluyendo a Baby Shark, con altura, Just an Illusion, Taki Taki, entre varias otras. Y para cerrar esta cantidad de noticias del día 2, The Bratwell Conspiracy, el juego de aventuras negativa en primera persona anunciado hace ya alrededor de un año, saldrá a finales de este en la Exocs 1, PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam. Por ahora, estas fueron todas las noticias que tenemos para el segundo día de resumen de la Gamescop, y esperemos que sigan a Colectiva Exocs ahora en su blog y sus distintas redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!